Este laberinto será el nuevo hogar para todos los niños que yo voy a secuestrar. Oh, por Dios, un demon... ¿Qué? ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para acompañarme en una nueva locura, en una nueva y completa demencia que se llama Neo Sonic Mania 10358 entre 2 días Greatest Hits. ¡Oh, por Dios! Mejor que el Sonic Mania original, dice un tipo tal vez. Eso es lo que dice la portada al menos, ¿no? La intro. Muy bien, vamos a jugar este juego que como ya podrán adivinar seguramente, es un juego troll, un juego locazo, un juego demente. Una locura como la que nos gusta jugar por aquí por el canal, ¿ah? Tengo este jueguito y si vemos que es muy corto, he encontrado otro también Creepyzote, no Creepyzote, perdón. A pesar de que estamos en el mes del horror, ya se viene el horror, ustedes tranquilos, pero no Creepyzote, sino que otro juego troll, locazo. Así que, ¿qué tal si lo probamos de una vez? ¡Oh, por Dios! Ok, el grito demon, ok. La zona de descanso, la entrada al mundo del juego está más adelante. Aquí están los controles básicos, se mueve con arrows, con shift saltas y colecciona todos los tomates para terminar el nivel. Ok, celebrando el Sonic con sus lentecitos de sol. ¡Ulala! ¡Mish! Ok, bonito. ¡Ah, rango E! No lo puedo creer, dice. Rango E, o sea, el peor rango. Pero no había forma de sacar mejor rango ahí, ¿no? Un día, en el planeta conocido como Mobiusar Freedom Sonic World, el doctor, inserta su nombre aquí, respiró. Ahora depende de Oglyph Maurice Hedgehog detener al científico loco y salvar el día. Ok, bueno. Entrando a la zona de Grass. A la Grass Zone, pezuñines. Ok. ¡Qué genial, ah! Se ve bastante elaboradito esto, ¿no? Se ve bastante, bastante elaboradukia. Ok. Tenemos que recolectar... ¡Oh, por Dios! Ok, tenemos que recolectar todos los tomates. Ok, no puedo saltar por aquí. ¡Wow! Está súper... ¿Perdí? ¡Game over yeah! Ok. Eso estuvo difícil, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! Creo que no puedo bajar todavía, pero es bien difícil saltar, ¿eh? O sea, no... No alcanzo los lugares a donde debería ir. ¡Oh, por Dios! ¡Game over yeah! Ok, lo intentaré otra vez, pezuñuelos. Lo intentaré otra vez. ¡Game over yeah! No sé cómo... ¿Cómo subir acá? No sé cómo, demonios... ¡Oh! Ok. Eso está muy extraño. Ok, miren. Te suben las paredes solitas. Es como un bug, pero... Creo que es obligatorio para poder completar el juego. Ese bug de las paredes... Ok. ¡Oh, por Dios! Ok, este jueguito... ¡Y ese bailarín! Va a estar bravo. Es todo lo que les puedo decir. Parece que puedo saltar por debajo de la pared. Ya, ya entendí, creo, ¿ah? Creo que ya entendí. O no. No, no. No, no entendí. Parecía que había entendido, pero no. ¿Podré saltar acá? ¿Me matará? Ok. Ok, es una cosa... Ok, es una cosa... Es una cosa de orates, ¿ah? Es una cosa de dementes, pesulines, ¿ah? Bueno, voy a... ¡Desenme suerte! La voy a necesitar definitivamente, ¿no? Definitivamente la voy a... La voy a... No puedo subir acá. Ahí está, subí. ¡Washitamato! ¡Yeah! ¡Washitamato! ¡Yeah! Ok. ¿Ya? ¡Washitamato! ¡Yeah! Ahí está el sol. Voy por acá, supongo. Me lanzaré por acá. Ok, hay tres Washitamato. ¡Yeah! Me voy a lanzar por acá. Ok, hay tres Washitamato. ¡Yeah! Más. Y creo que los últimos Washitamato están acá, ¿no? Oh, no. Ahí están los dos últimos. Ok. Sí podemos salir. ¡Woohoo! ¡Victoria, Washitamato! ¡Yeah! ¡Bim! ¡Mes! 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 Grande, Sonic Osama. Rango E. Ok, no sé qué dijo ahí. You voting. Estás votando. ¿Qué demonose? Scratch dice. ¡Bajajaja! Parece que ayer hizo en el menú de hoy, dice. Ok, si tú lo dices, hermano. El jefe estará muy feliz de que le traigamos la cabeza de Sonic en un palo. Genial. Son esos dos idiotas otra vez, dice Sonic Osama, ¿no? Sonic, ¿cuándo el apesoso aprenderá que ustedes no sirven para nada, dice? ¿Plunkers? No, los insultó Sonic. Un clásico Sonic insultándolos. Ahora sí te las vas a ver con nosotros, erizo. Esta vez te mataremos. Seguro que sí. ¡Oh, por Dios! Ok, gané. Mesh. Ganaste. Ok. Oye, Sonic. Ha habido unas cosas. Es un peluche de Tails. Están pasando cosas muy raras por aquí últimamente. Hay muchas cosas pasando por aquí. Cerebro de Pixel, le dice. Muchas cosas raras. Como, por ejemplo, yo estoy constantemente peleando contra Baldi Magnus Hair. Como si soy en un loop infinito o algo así. Callate, hermanito. Yo no te pregunté sobre esos días. ¿Qué está pasando o algo así? Ok, no tiene sentido lo que dice. De cualquier manera, amiguito. Yo estoy viendo cosas extrañas en el cielo. Carmesí. Es como si algo o alguien estuviese tratando de meterse en nuestro mundo. Yo no me preocuparía sobre eso. Es probablemente los desarrolladores. Cambiando a última hora el juego. Dice Sónico. Ok. ¡Oh! Es la escuela de Baldi. ¡Qué demonios! La zona de la schoolhouse. Se pone .exe esto ahora. Palmés del terror. Pues pesuñines. Palmés del horror. ¡Uh, la, la! ¡Washitamato! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! Pensé que era piso eso, pero no. ¡Ya! Muy rockero el jueguito. Me encanta. Game over. ¡Yeah! Ok. Vamos calmaditos ahora sí. ¡Washitamato! ¡Yeah! ¡Washitamato! ¡Yeah! Ok. ¿Ya? ¡Washitamato! ¡No! Es que me asustó el número 8 que venía por mí. Ok. Ahora sí, ¿ah? ¡Washitamato! ¡Yeah! ¡Washitamato! ¡Yeah! Ok. ¿Ya? La flechita nos guía. ¡Ay, Dios! Ok. ¡Dios mío! La D. Tengo que ver cuál es el rango de movimiento de cada letra para que no me coma, ¿no? ¡Washitamato! ¡Yeah! El bailarín no me hace daño. Mírenlo bailar. ¡Qué demonios! Ok. ¿Cómo? ¿Qué tan loco tienes que estar para crear un juego así, no? ¿Qué tan loco? Pregunto yo. ¡Washitamato! ¡Yeah! Ok. ¡Ay, no! ¡Qué mala jugada! ¡Yeah! Pero me encanta el Game Over, ¿ah? Me pone contento en la musiquita del Game Over. La verdad. ¡Game Over! ¡Yeah! Bueno, volvemos. ¡Wow! Por Dios, volvemos y nos fuimos. Rapidito, ¿ah? Ok. Ya estamos con el bailarín, ¿ah? Ya estamos con el bailarín. Squashitamato. ¡Yeah! Ok. Ahí está la foto de Robotnik Demon detrás. Ya. Ok. La D. Tranquilidad. ¡Hup! Ok. ¡Oh, por Dios! Miren ese Demon. Miren a ese Diabolo. ¡Qué miedo eso, ah! ¡Uh! Necesito agarrar el otro Tomato. ¡Yeah! ¡Hup, hup! ¡Oh, por Dios! ¡Hup, hup! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ganamos! ¡Uh! ¡Victoria! ¡Baila, Sónico! ¡Miss, miss, 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 miss! ¡Oh! Siempre es rango E. Siempre. No importa lo que hagas. No importa que tan bien lo hagas. ¡Oh! Un juego de trivia divertido, dice. En Knuckles número 13, ¿qué fue la sustancia que causó que el amigo querido Charmy Melo muriera? No sé. Lemon Sandrop Dandelion. ¿Gané? Ok. Ahora nos vamos a Westópolis. La zona Westópolis. Ok. No sé qué hubiese pasado si me hubiese equivocado hace un rato, ¿ah? De repente me mataban y me hacían repetir en la escuela. Pero con su Game Over, yeah. Ahora tienes una pistola. Apreta Control para disparar. ¡Oh! Por Dios. Washi Tamato, yeah. Ok. ¡Qué genial! Tenemos una pistola. Sonic con pistola. A lo... A lo Shadow, ¿no? A lo Shadow, ¿ah? Washi Tamato, yeah. A tu casa, apestoso. Washi Tamato, yeah. Ok. Me bugueo en todos lados, ¿ah? Me encanta. Me fascina. Me fascina. ¡Oh! Tú has pedido 13 cajas, dice, de... Limón. Ah, de Sun Drop Lemon. Washi Tamato, yeah. Toma, toma, toma. Ese efecto de sangre es el efecto de sangre del Metal Slug, ¿no? Sí. ¡Qué genial! Gran efecto de sangre el de Metal Slug. ¡Oh! Me atraqué en la caja. Ahí está el bailarín. Ahí está el bailarín. Ahí está el bailarín. Ahí está el pezuñín. A tu casita. ¡Hop! Ok. Washi Tamato, yeah. Ok, ganamos. ¡Woohoo! ¡Bim! Miss, 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 miss. Ok, victoria. Rango E. No debía haber hecho eso. ¡Jo, jo! Dice, uh, la, la. ¡Bienvenido, erizo! ¿Quién demonios eres tú? Le pregunta Sonic Osama. Yo soy Benjamin Marca 2. Mi creador planea tomar esta dimensión. Oh, no. Y él quiere que prepare esta dimensión para su llegada. Yo tengo que matar a quien quiera que se ponga en mi camino y en el suyo, ¿no? Veremos eso, dice Sonic. Vamos a pelear contra otro boss, ¿ah? Check this out. Celebrating versus Limescale. ¿Qué? Ok. Ah, tengo una pistola, ¿eh? Genial. ¿Cómo le disparo? ¿Va a bajar o qué? Ok. ¡Badis a ping! ¡Ah! Ok, ya entendí. Le tengo que devolver sus... Sus pezuñadas. ¡Toma, pezoso! Hermoso. Gran boss. Gran boss fight, ¿eh? Gané a tu casa. Como sea que te llames, Victoria. Baila, Sonic. Te lo has ganado. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Rupi! ¡Rupi! ¡Yes! ¡Nes! 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 ¡Has ganado! Oh, rango E. Voy a hablar con las autoridades acerca de eso. Yo no sé de dónde sacan esos audios. Probablemente sea de la serie curseada de Sonic, ¿no? De la caricatura curseada, ¿ah? Nos vamos a la zona de Wetlands. Ahora, la Wetlands Oz. Ya sabes, tipos. Tengo un sentimiento radical de Deyaboo, dice. Oh, por Dios. Washi Tomato. Yeah. Washi Tomato. Oh, el bailarín es en todas, ¿ah? Oh. Miren, la base de... Yeah. La base de Robotnik atrás. Hermosa. Me encanta, ¿ah? Oh. Me llevaron a Green Hill, ¿ah? ¿Qué demonios? ¿Qué hacemos acá, Sónico? Tenía que morir sí o sí. Oh, está súper glitchado. No, están uniendo el bailarín. No podía faltar el bailarín, ¿ah? Ok, estamos viendo niveles del Sonic 1, pero también del Sonic 2, ¿no? Oh. Incluso la caverna... Game over, yeah. La caverna eliminada, me parece que está eliminada. O es Hidden Palace eso. No estoy seguro, ¿ah? No estoy seguro, pero estamos en ese nivel locazo, ¿ah? Un nivel de, 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 de demencia. Oigan. Oh. ¿Me atraqué? No. No me atraqué. Me parecía que me había atracado, pero no. Ta, 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 ta. Ok. Buen salto ahí. Buen salto allá. Buen salto. Por, 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 por acá. Parado. Rap, pap, 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 pap. Ok. Hemos llegado a... Uh. El Angel Island. Eso es .exe, ¿no? Eso es .exe, pero suñines, ¿ah? ¿Qué demonios está pasando? Uh, la, la. Sega. Está hablando no Sega. Así que te has dado cuenta, dice Sega. Me he dado cuenta de qué, pregunta Sonic, un poco nervioso, ¿no? Tú sabes, todos los niveles que hemos creado para ti últimamente. Oh, sí. Solo eran niveles viejos que han sido reciclados, dice Sonic, ¿no? Pero ya no me importa nada de eso, dice Sonic Osama, ¿ah? Ya no le importa. Estoy más preocupado por, por mis espinas, que exactamente son 0.01 centímetro más cortas de lo que deberían de ser. Y creo que me han pintado un poco más raro, también, dicen, ¿no? Está preocupado de cómo se le ve, su naricita, dice. Serga, for Koopa's sake, por el demonio, dice. ¿Qué está pasando? Oh. Intruso detectado. Sonic dice, parece que esta conversación va a tener que esperar. Ok. ¿Qué demonios es ese abuelito? Bueno, bueno, hola, ustedes apestosos. Yo, M-Min, estoy buscando la dimensión perfecta para que sea mi laberinto, dice. Y esto se ve como el lugar perfecto. Y si ustedes intentan detenerme, mis guardianes se comerán su carne. Oh, por Dios. Oh, qué. ¿Ese tipo cree que puede meterse en mi dimensión y construir un laberinto? Por suerte para nosotros, él parece que está construyendo su laberinto dentro del juego. Luego de los otros niveles que teníamos planeados. Segar dice, Sonic, dile que se largue. Oh, no. No, tenemos que hacerlo. Bueno, está bien, supongo, dice Sonic. Tenemos que luchar contra ese abuelito ahora. Ahora entramos a la zona gorda. Fat Tuesday. El Martes Gordo. Martes Gordelo, así se llama esto. No lo estoy inventando, es su nombre, ¿ah? Es su nombre. ¡Uy, qué genial! ¡Washitamato! Me encantan gráficos a lo Cuphead, ¿no? De dibujitos. ¡Washitamato! ¡Yeah! Ok. ¡Washitamato! 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 ¡Yeah! Ok, cuidado con los murciélaguitos. Ok. ¡Washitamato! ¡Yeah! Más tomatitos. Ok. Saltito acá, saltito acá. Esos vampiritos. Medio Halloweenescos, ¿no? Me bloquea la voz de Sonic. ¡Washitamato! ¡Yeah! Ok. Bastante sencillo este nivel, hay que decirlo, ¿ah? ¡Oh, el bailarín! ¡No podía faltar nuestro compi, el bailarín! ¡Woo-hoo! ¡Victoria! ¡Rapapapapapapapapapapapapapa! ¡Oh, ok! Ese ya lo hemos escuchado, ese audio. Voy a hablar con las autores. Ok. Ofelia. ¡Hola, cariñito! Quieres destruir los planes de mi esposo Dice, si, bueno, no lo sé Pero yo aparentemente tengo que detenerlo Dice Sony, es la esposa del abuelito Mr. Mean Bueno, yo estoy aquí para cambiar la historia De este mundo Y esa musiquita de la viejita Yo empezaré borrándote a ti de la historia Y a tu franquicia No, si yo puedo evitarlo Ok, la viejita Ok, lanza bolas azules Ok, ¿qué tengo que hacer para ganarle? Pregunta seria ¿Pegarle? Ah, ok, sí, parece que ¡Oh! Viene ese personajito de South Park, parece, ¿no? Ok, él aparece y ¿qué? Me bloquea la vista, nada más ¡Qué brilla! Miren el fondo, es una personita, ¿no? ¡Ay, casi me muero ahí, ah! Casi me muero ahí, ah Oigan, esta abuelita se las trae ¿Le gané? Ok, gané ¿Dónde saldrás con la tuya? Nos dijo la abuelita Rango E No debiste haber hecho eso Ok, entramos al estadio olímpico ¡Ulala! Esto es de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, ¿acaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¡Jueguito! ¡Ah, ah, ah! ¡Jueguito! Ok ¡Washica Mato! ¡Oh, yeah! Me fui al Demon ¡Oh, yeah! Me encanta No puedo con el Game Over, yeah ¿De qué juego es eso? ¿De qué juego es eso? Tiene que ser de algún juego Si alguien sabe de qué juego es el Game Over, yeah Por favor, me lo dice Por favor, me lo comenta Pesuñuelos, ¿ah? Ok, están lloviendo bombas, ¿ah? ¡Washica Mato, yeah! Ok, llueven bombas ¡Bomb, bomb, 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 bomb! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok ¡Ay! Exploté en mil millones de pedosos Game Over, yeah Ok, vamos calmaditos No queremos más Game Over, yeah Ya, perfecto ¡Washica Mato, yeah! ¡Oh, no! Mala mía, oigan Game Over, yeah Pero todo va a estar bien Lo lograremos, ¿ah? ¡Ay! Otra vez Me fui al Demon Game Over, yeah Está difícil, ¿ah? Porque son saltos muy precisos Pero se va a lograr Ustedes tranquilos Se va a lograr, oigan ¡Oh, ya, ya estoy, ah! He aprendido que lo mejor es pararme al costado Y luego dar el salto De esa manera ya no muero ¡Oh, por Dios! ¡Ya vamos! ¡Vamos, victoria! ¡Uh, uh! ¡Victoria baila, Sonic! ¡Oh, pa! ¡Nes, nes, nes, nes! ¡Qué bonito! Rango E No lo puedo creer I can't believe it Alright, Brav dice Sí, soy yo, Ashura Ese es un bug del Sonic 2, ¿no? ¿No es así? Y yo estoy muy cansado De que tú vayas por ahí Claimeando que eres el más rápido, vivo O lo que sea Así que te voy a enseñar Lo que Cómo se ve la verdadera velocidad Aprieta Enter para continuar ¡Uh, la, la! Es un Es una carrera contra Ashura ¡Qué genial, Bombs! ¡Uh, la, la! Pero él la tiene fácil Y yo difícil, ¿eh? Ok, vamos Vamos Hay que ganarle a Ashura A pesar de lo difícil De mi carrera, ¿eh? ¡Bombs! ¡Uh, la, la! Ese salto estuvo bueno, ¿ah? ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Casi me muero, ¿ah? Es que se mueve todo tan pixeleado Tan a 10 FPS Es que es muy difícil calcular, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¿Me va a ganar Ashura? No quisiera que me gane Ashura ¡Uh! Me atraqué ¡No! Me fui al Dimmer ¡Yeah! Eso me pone contento Al menos El Game Over ¡Yeah! ¿No? El Game Over ¡Yeah! Y ahora sí lo hacemos, ¿ah? Ahora sí sale, Bombs Ahora sí sale, Pesuñuelos ¡Tere, tere, 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 tere ¡Uf, cas! Pensé que me moría contra esas espinas, ¿ah? La verdad que lo pensé, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Gánale a Ashura abierto Lo estoy dejando detrás, ¿ah? Bombs, bombs, bombs Ok Bombs Lo bueno es que no la han hecho tan imposible, ¿no? Eso es positivo, ¿ah? Ok ¡Uh! Apúrate Que Ashura es veloza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Uh! ¡Lo siento, Ashura! Fuiste muy lento Fuiste muy asqueroso Ok Rango E Otra vez va a hablar con las autoridades sobre esto Dice ¡Ulala! La ciudad La city zone ¡Urudes! Esto va a estar interesante Esto va a estar sumamente inter-e-chantia Inter-e-chantis A ver ¡Ah! Ahí está el abuelito Bueno, bueno Parece que estás acercando a mi laberinto Needle Mouse ¡Cállate y sal de mi camino! Le dice Sonic Molesto, ¿no? ¿Sabes? Te escuché quejándote sobre esta persona con forma de huevo más temprano Así que Me di cuenta que estarías feliz de saber que lo he borrado de la existencia ¿Tú hiciste qué? ¡Oh, por Dios! Borraron a Eggman Él está interponiéndose en mi camino Roedor No tuve otra opción Pero es suficiente de palabrería He puesto un truco muy apestoso para ti Yo no creo que sobrevivas después de eso ¡Ulala! ¿Se viene un boss, acaso? ¡Oh! ¡Ok! ¡Washitamato! ¡Yeah! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Será que tengo que empujar esto? Aunque eso me mata, ¿no? ¡Ok! ¿Cómo demonios? ¡Yeah! ¿Cómo demonios avanzo ahí? ¡Washitamato! ¡Yeah! A menos que me... ¡Oh! ¡Ok! Soy un fantasma ahora ¡Oh, lala! ¡Qué genial! ¡Ok! Se puso locaso Vaya, bueno Más locaso de lo que ya estaba, ¿no? ¡Washitamato! ¡Yeah! ¡Oh! Y me mató el fantasma Metí la pata Pero está genial esto, ¿eh? Está genial, ¿eh? Está bien creativo los niveles Dentro de toda la locura Hay creatividad Y bastante Bastante creativity, la verdad, ¿eh? A ver, vamos Game over, yeah ¡No! Ok, vamos calmaditos, ¿eh? No hay que meter la pata Con el Washitamato, yeah Pero vamos por arriba Lo más que se pueda Y luego... ¡Oh, por Dios! Ahí está difícil, ¿eh? Miren esa calavera demon Hay que movernos Con mucha inteligencia Por aquí ¡Oh, por Dios! ¡No! Washitamato, yeah Casi la hago, ¿eh? Ok, vamos por los Washitamatos De acá primero, ¿eh? Vamos por estos Washitamatos Ya Ok Washitamato, yeah Ok Ya, ya agarré los más difíciles, creo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Creo que me faltaron algunos ahí abajo, ¿eh? ¿Me faltaron o no me faltaron? ¡Qué miedo, ah! ¡Ay, ay, ay! Ok, acá faltaron La musiquita es la de Rick Astley, ¿no? Es la musiquita de Rick Astley, efectivamente El Rick Rolling, ¿no? ¡Vamos! ¡Woohoo! Le ganamos a ese nivel de locura ¡Tin! Des, 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 des Ok, victory Oh, rango E Un clásico rango E, ¿no? Ahora entramos al Min's Labyrinth ¡Uh, estamos ya en el laberinto! En la zona del laberinto Pesuñuelos El Min's Labyrinth ¡Uh, la, la! Así que parece que saliste de mi trampa después de todo Tú, apestoso Tú puedes que hayas llegado a mi laberinto Pero no hay manera de que verás la luz del día de nuevo Nadie que pisa mi laberinto sale con vida Y para contar la historia ¡Washitamato! Miren, es la cara del... ¿De dónde son estos assets? Oh, tengo vida ¡Uh, la, la! Se puso buena onda Nos dio hitazos ¡Washitamato, yeah! Ok Me quedan dos hits Son como enanos esos, ¿no? ¡Ay, no! Metí la pata, ¿ah? Yo creo que ya metí la pata demasiado, ¿ah? O sea, la... ¡Oh, por Dios! Caen bombas del té ¡Ay, me morí! Bueno, está más difícil Por eso nos han dado más hitbox, ¿no? Más hit points, mejor dicho ¡Game over, yeah! Ok, Washitamato, yeah Vamos a ir con muchísimo ¡Oh, y me caí! GG, creo, ¿ah? Washitamato, yeah Sí, ya me caí hasta el final Miren al bailarín Sí, ya No me puedo caer Tengo que ir en orden Tengo que hacer en orden esto ¡Game over, yeah! Vamos a hacerlo bien, ¿ah? Ok Primero limpiamos los pisos Como les decía Superiores Y luego los inferiores ¡Ay, Dios! Ese hueco ¡Qué malandro, ah! Washitamato, yeah Ya, me golpearon Pero no importa ¿Saben qué? Vamos a guardar Los otros dos hits Está complejo El nivelito, ¿ah? Está complicado El desgraciado, ¿eh? Ok Caen bombas No sé ¿Qué son esas cosas Que vuelan ahí? ¿Son polillas? ¿O qué demonios? Yo ya no sé Mejor no preguntar, ¿no? Mejor no cuestionarnos, ¿ah? Ya, ok Caímos por acá Washitamato, yeah Ok, tengo el truco de Clipearme por los techos Lo cual es positivo Washitamato ¡Oh, ok! Sí podíamos subir después de todo, ¿no? Si es que caíamos Acá creo que dejé un Washitamato, yeah No, no dejé ningún Washitamato, ¿ah? No dejé ningún Washitamate, Berto Acá sí hay Washitamato, yeah Washitamato, yeah Ok Ya Ok Solo faltan 11 Washitamato Washitamato No, me caí Pero no importa Vamos a clipearnos por el techo, ¿ah? Si es que llego Espero llegar Oh, no me digas que no puedo Acá me puedo clipear Ok Washitamato Acá no hay nada Me faltan solo 6 De las De los tomatos, yeah Uy, no Pero, pero, pero Tranquilidad, tranquilidad Vamos a ver si nos clipeamos por acá Ya, perfecto Apreta control Si te salteaste algunos tomates, dice Pero creo que no me salteé ningún tomate, ¿no? Creo que están por debajo Ok, creo que el último tomato está aquí, ¿ah? Vamos ¡Vamos! ¡Woohoo! Completamos el laberinto del demon Ness, 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 ness Victor Oh, rango E Voy a hablar con las autoridades Acércate a esto Uy, ahí está el doctor, ¿ah? ¿Será el final boss, acaso? La musiquita, ¿no? Ok, ¿me puedo mover? No puedo hacer nada Ok, está Oh Está tosiendo, Sonic Está esperando Que fueras el primero en hablar Apesoso Le dice Min Ah, nadie hablaba, ¿no? Él le está esperando ¿De qué sirve todo este laberinto? De cualquier manera, pregunta Sonic Bueno, es muy simple Cuando piensas en él Eh, inteligentón ¿No? Este laberinto será el nuevo hogar Para todos los niños Que yo voy a secuestrar Oh, por Dios Demon ¿Qué? ¿Pero qué? Eso es cierto Tendré niños De todas las dimensiones De este multiverso Atrapados en mi laberinto ¿Por qué demonios Quieres hacer eso, enfermo? Le dice Sonic Osama Porque yo odio A esos apestosos Hacen que me duela El estómago Voy a romperte La cabeza Cerebro de Pixel Le dice Sonic Ok, comienza la batalla ¿Cómo se le va? Ah, tengo Tengo pistola, ¿eh? Tengo pistola Oh, por Dios Pobrecito, ¿ah? La está pasando mal El doctorcito Mina No sé cuánta vida tendrá Pero Le está doliendo, ¿ah? No está muy difícil Hasta ahora La musiquita, por Dios Es una musiquita en japonés Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Murió? Ganaste Uh, facilito El doctorcito Y... Mes, 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 mes Jerwin Rango E Un clásico Oh No debemos haber hecho eso Wow ¿Qué dirá? Esta batalla no se ha terminado todavía Miserable Y pequeño roedor Dice ¿Por qué es eso? Tú Asqueroso Y absoluto apestoso No, le responde Oh Oh, no Tiene fase 2 Super Saiyajin Este mundo solo es un juego Y yo tengo la habilidad de cambiar el juego como yo quiera Oh, no Oh, por Dios Super Sónico Así que tú crees que eres especial porque te puedes volver super Super Saiyajin Yo puedo hacer mucho más que eso Infeliz Verás ¿Qué puedo hacer? Oh Ok Oh, por Dios Ok, supongo que toca dispararle Hasta matarlo, ¿no? Tengo gasolina, eh Vamos Sónico Ah, creo que... Ah, no, no puedo... Ah, acá arriba hay gasolina Ok, podemos agarrar gasolinitas, ¿ah? Toma, 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 toma Oh No está tan difícil, la verdad Oh, por Dios Es un demon Tengo que agarrar la gasolina Toda la gasolina que pueda, ah Oh, por Dios Oh, por Dios Toma, 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 toma Toma, pestoso, toma Ah, ah Vamos Que le queda solo 50 de bidonga Vamos muchachón Ok Tricky Tricky Traca Vamos Oh no Nos fuimos al Demon Y ahora donde estamos ¿Quién está hablando? ¿Es el Dr. Demon? Estamos en una zona bien bonita No importa que tanto corras Nunca escaparás de mi furia Dice el Dr. Meal Ya te lo he dicho Yo tengo el poder para cambiar este juego Nos ha metido en un loop infinito En un loop infinito Cada vez que trates de atacarme Tu recibirás daño en lugar Es un tramposo el Dr. Incluso mientras hablo estoy haciendo pequeños cambios A la programación Sí, es verdad, ahora tengo que caminar hacia la izquierda Apreto izquierda y camino hacia la derecha Una locura Así que verás Estúpido No hay manera de ganar Me dice Oh no Ahora tengo que apretar Tengo que apretar No puedo correr Tengo que apretar el Hacia la derecha a cada rato para moverme Ok Incluso cuando estás muerto Persistes Eres muy obstinado Lo que acabas de ver Solo es una pequeña porción de todo mi poder Dice Oh no Pero desafortunadamente Nuestro tiempo juntos ha llegado a su fin ¿Qué quieres decir hermano? Anda roedor Solo trata de saltar Te lo advierto Oh no Game over Yeah No alcancé a leer a tiempo lo del salto ¿No? Nos mató Ok Volvimos Solo acepta A lo roedor Ya terminaste Esta dimensión Ahora me pertenece a mí Al Dr. Min Desafortunadamente No puedo matarte De forma permanente Así que solo borraré todo tu código En lugar de eso ¿No es lo mismo hermano? Sin tu código Estarás atrapado aquí para siempre Oh por Dios ¿Por qué tanta ensañamiento? Pagarás por esto Min Le dice Sonic Osama ¿No? Yo lo dudo apestoso Solo alguien que no es originario de este mundo Y no está atrapado en su programación Puede detenerme O sea nosotros ¿No? Oh Mario Bros Que demonios Mario está jugando Mario Tú eres nuestra única esperanza Oh por Dios ¿Va a continuar esto? ¿Terminó? ¿Qué tal la historia? Necesito ver la parte 2 Espero que nos salga pronto Y bueno Ahora toca jugar el otro jueguito que les comenté Creo que no es muy largo La verdad Me parece que es súper cortito Así que vamos a darle una probada A ver qué les parece Porque me encanta la imagen del jueguito Está muy buena Se ve como un locurón de aquello Parece Pizza Tower No sé Vamos a ver Ok acá está el jueguito Se llama Sonic Super Duper Stars Extra Bataglia Edition Con queso Ok Miren Genial Parece Pizza Tower ¿No? Qué bonito el arte Oh me fui al timer Está bien difícil Porque los controles son una Completa y asquerosa locura Casi imposible de controlar Casi imposible de controlar Pero vamos a ver qué ocurre Vamos a ver si completamos Aunque sea un nivelito ¿No? Miren ese fondo Qué demonios Cada vez que lo golpean Eructa Ah el cuadrito El Etre Eruki Oh ok Pasamos el nivel Ya Tranquilito Ok Perfectísimo Ok Maraviliosísimo Ok Oh Y me fui al demon Me fui al demon Pesuño Oh no Me volví a ir al demon Oigan Sufriendo el Sonic Está difícil Está difícil Y sobre todo frustrante Y yo me pregunto ¿Por qué hay Pequeños Sonics Dando vueltas Ahí detrás ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Pregunta Muy seria Pregunta De verdad Que seria Pesuñuelos Ah Sumamente seria Me fui al demon Otra vez Un classic Un clas Un clasicote La verdad Un inspector Clasicuelo Ah Ok Vamos calmaditos Por favor Ya Oh Por Dios Qué difícil Me comienzo a frustrar Horrible Ah Comienzo a frustrarme De manera Especialmente Asquerosa Un par de intentos Más Y GG Si no Y GG Well played Porque no sé Si estoy dispuesto A sufrir Tanto Acá Y a un nivel Vamos a completar Esto Si se puede Si se puede Con fe Hay que moverse Con mucha inteligencia Ay 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 Ok Oh por Dios No puede ser nada más Ok Solo puedo golpear En el aire Pero no me sirve Para tener Un mejor control No No me sirve Para tener Un mejor control Es que no saben Lo que son Los controles Una completa Y absoluta Desgracia Son Ok Una completa Ah Un mega salto Ya que demonios Vamos Victoria No Ok Gané Viene Robotnik Ok Perdí todos Los anillauris Bueno Eso está más fácil Que el nivel Mira esa figurita Del Robotnik Que demonios Ok Vamos Ok Perdí los anillauris Podría agarrar un hito Para salvarme Pero acá No hay medias tintas Agarras todo No agarras nada Porque los controles No te permiten Moverte lento No señor No está permitido Ok Retiro lo dicho Está bien difícil Este Robotnik Está bien complicado Injugable casi 4000 puntos Dice atrás Nada Oigan Ok No Ya perdí otra vez Ya Horrible esto Horrible El arte precioso El juego Una locura Gané Ok Victoria Grande Sónico Ok Otro nivel Demon Oh por Dios Bueno al menos No hay hueco sin fondo Eso me gusta Ok Victoria Buenas Ok Oh no Aparecieron los huecos Sin fondo Ahora Aparecieron Pero eso Oh por Dios Es casi injugable Esto No se puede No hay control Sobre mis saltos Estoy intentando saltar ahí Pero por algún motivo El Sónico No responde No ya Lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas No puedo más Espero les haya gustado El videito Si les gustó Ya saben que hacer Apoyen por favor Apoyen con sus pulgarceros arriba Con sus comentarios Y acá seguiremos jugando Más cosas locas Más juegos Sonic locos De todas maneras Por ahora mandamos Los tres Saluditos del video El primer saludo Va para Jorge Silva El segundo saludo Va para Frank Suárez Y el último saludo Va para Italo HN3MC A todos ustedes Les mando un enorme Enorme abrazo Ya nos estamos viendo Más y más Se les quiere muchísimo Cuídense Nos vemos prontito Chaucito Chaucito Chaucito